Este trailer va provocando accidentes y avento el otro camión, lo avento, acaba de aventar, este trailer, viene haciendo accidentes, dale mijo, dale, recio, 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 recio. Este trailer acaba de provocar un accidente, hay santa niña de atoche, y gato bien enojado con aquel. Para que lo reporten ahorita, que lo reporten al güey ese. Para mí me rebasó también, me rebasó y ya venía a Cira, culioreando, culioreando. Lo avento un full, Cristian, lo sacó un full y lo avento para acá, para abajo, y se cruzó para acá, para otro lado, y con la pura, medio del camellón, aquí en medio de las dos cajas y se andaba subiendo hasta Cira. Venía junto conmigo de aquel lado, me acaba de rebasar, me acaba de rebasar a mi compa, y a mí también me rebasó el full y lo vi que venía culebreando. Venía culebreando el vato, culebreando, culebreando, y a mi compa así lo avento. Ya, ya lo sacamos a mi amigo, pobre amigo. Ay, Dios mío. Dios, guarde el oro, hijo, eh. Dios, guarde el oro. Lo avento desde allá, atrás del arbolito ese, por ahí lo avento. Y hasta acá se vino, casi se andaba subiendo hasta el otro carril. Y ahí lo acostó, lo acostalio. Es lo más. Es una batalla, me puedo ver mi amigo. Ay, Dios mío. A ver qué le podemos ver aquí el amigo. A ver qué le podemos ver aquí. Aquí antes de llegar al altar. A deal.